Único representante de la cumbia de la segunda temporada de Yo Soy Opción 4. Tony, ¿qué pasó el viernes en tu última presentación? Faltó la inspiración, Karen Schwara. Oye, oye, no me vendas así pues. Como no me quieres contar, vaya usted a posición. Suerte, éxito, nos cantará carta final. Pero como obviamente se hizo loco y me metió a mí en la colada, vamos a ver este video donde sí nos cuenta en realidad qué es lo que pasó tras su mala presentación. Yo soy... Yo soy... ¡Toni Rosado! Creo que nos ha faltado un poquito de interpretación y la afinación de los finales de las frases. Yo te quiero decir algo. Estás hablando y no estás sintiendo. Hoy día has hablado como lo hace él, pero no se ha notado que lo has sentido, no has vivido. Usted ha estado particularmente frío de energía, sobre todo al empezar, viva, desafinado en varios momentos. ¿Cuál de los participantes no es el artista y debe ir a sentencia? No es... No es... No es... Donnie Rosado. ¡Donnie Rosado! En una parte, bueno, creo que ya presenté esto porque... Porque tengo una pena muy grande y, o sea, eso... Eso me transmite mucho dolor, o sea, me concentró un poco. El día de ayer recibí la noticia del fallecimiento de mi abuelito. En ese momento, cuando yo estaba cantando, me sentía... Tenía momentos encontrados. Aparte que yo a la gente le hago bailar, disfruta de mi show cantando. Pero también tengo... Tengo mucha pena hasta ahorita. Y espero, por favor, a todo mi público que me está apoyando, que me sepa entender, comprender, por este momento que estoy pasando. Sé que va a pasar, duele mucho, pero así es, ¿no? Todos vamos por este mismo camino, pero... Ya lo superaré y pondré de mi parte y este lunes verán al verdadero Tony Rosado. Muy bien, hemos escuchado la opinión de Edson Marchand, nuestro Tony Rosado. Ahora es nuestro deber recordar a Tony Rosado, pero el original. Adelante. Señoras y señores, noche de eliminación, canta Tony Rosado. Yo soy Tony Rosado. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, regresé a mi hogar. Encontré una carta en la que me decías que algún día volverás. Algún día regresarás. Por favor. ¡Y no! ¡Qué lindo! ¡Fací lindo! ¡Vamos a gozar! Dejé entre mis manos una carta tuya donde tú me dices que no volverás. Como melancolía, leelo entre las letras que tú sugieres, busqué otro querer. No sé qué pasó, qué me sucedió porque de repente terminó el amor. Dime en qué fallé, en qué me equivoqué. Porque en esa carta ha destrozado todo mi amor. su doble ser. ¿Qué es lo que hace mi ser? Pero mi corazón está sufriendo. CEMICHERÍA PERRITO Donde nadie paga, nadie paga Eso Vamos a gozar 6, 6, 6 Qué bonito, qué bonito Tú sabes Algún día volverás Yo ya no estaré, ya no estaré Tengo entre mis manos Una carta tuya Donde tú me dices Que no volverás Con melancolía Llego entre las letras Que ya tú sugieres Busqué otro querer No sé qué pasó Qué me sucedió Porque de repente Terminó el amor Y me quedé pa' ayer Si ya me equivoqué Porque en esa carta Habrá solosado todo mi amor Todo mi ser Y es la orquesta más humilde del Perú De la sigla rueda De lo que sí Pacífico Hoy estamos avanzando Avanzando De 21 estamos En Santa Pero que sí Y las oldeanas Con las manos arriba No han traído Maríos ya no han traído No sé qué pasó No sé qué pasó Qué me sucedió Porque de repente Terminó el amor Dime qué fallé Si es que me equivoqué Porque en esa carta Ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Rкивna Rosa semistere ¡Abrado, abรado, abrado! ¡Qué rega! Susana Asimilioitionally Me irá Solo aquí ¡Cómo te quiero! Yo soy Edson Marchand, es Tony Rosado Muchísimas gracias a nuestro ballet como siempre Quiero aprovechar la oportunidad, hemos visto bailar y divertirse muchísimo a Lorena ¿Dónde está Lorena? ¿Dónde está? Acá está, un beso para ti, conductora de 90 Central Conductora de Frecuencia Latino, un aplauso para ella Póngase de pie, tan linda que es Muchísimas gracias por ese trabajo tan bonito que hace Ahí está, venga usted para acá, señor Edson Marchand, Tony Rosado Vamos a ver, ¿te ha hecho bailar a la gente? Ha hecho bailar a la gente Vamos a ver qué dice nuestro jurado Mari Carmen Matín, la escuchamos Regresó nuestro Tony Rosado Muy bien, muy buena presentación Hay que tener cuidado en la afinación Hay que chequear eso Por lo demás, muy bien Muy bien, Mari Fernando, cuando Tony canta desgarrándose así el corazón Es ahí donde mejor le sale la imitación Efectivamente, cuidado con las afinaciones Muy bien, Fernando, muchas gracias Ricardo Bien en personaje, es decir, está mejor de actitud que la vez pasada Pero a mí sí me ha parecido que las afinaciones han sido mucho más graves que lo que le mencionan mis compañeros Me ha parecido bastante desafinado Muy bien, si usted quiere votar por Tony Rosado Él es el número 4 a tomar asiento Caballero Vámonos inmediatamente al backstage con Karen Shorts